¡Gracias! Creemos que es lo mejor que vamos a hacer en una hora ¿Estáis de acuerdo o no? ¡Lo sé! ¡A lo mejor! Si no, una cosa, dentro de poquito, dentro de un mes vamos a celebrar los diez años de nuestro segundo disco, Given World Vamos a estar en Murcia, vamos a estar en Valencia, Bilbao y Zaragoza con una reedición, un LP de puta madre vamos a hacer unos shows especiales de ese Given World, de esos diez años nos hacemos viejunos, madre mía Siempre joven, siempre a tope pero esta canción es de Given World este sale en nuestro último disco, Given Evolution ese se llama First World of Terror ¿Vosotros estáis bien buenos? ¿O estáis bien jóvenes? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!